Con el objetivo de mejorar la calidad de vida de las familias de Dolores Hidalgo, el presidente municipal, Adrián Hernández Alejandri, acompañado de su esposa Michelle Reyes Lucio, presidente del sistema DIF, entregó apoyos a más de 1.500 familias de la zona urbana y rural del municipio. 113 equipamientos de desarrollo económico, como ya lo decíamos, 269 molinos, 88 megacisternas, 250 paquetes de aves y 1.000 paquetes de maíz para el consumo familiar. Fíjense nomás, qué bonito, ¿no? Ahora sí vamos a tener para hacer gorditas en Jamaica. Muchísimas gracias. Como siempre, seguiremos champeando, seguiremos de la mano, seguiremos buscando fortalecer el desarrollo, primero del campo, pero también de todas las familias dolores en lo general. De verdad, muchísimas gracias, gracias por la confianza, insisto, no les vamos a fallar. El día de hoy, el personal de la Dirección de Desarrollo Social y Rural del municipio hizo la entrega de apoyos del programa Mi Familia Productiva y Sustentable, donde se invirtieron 10 millones de pesos para beneficiar a 1.407 familias de la zona rural, con la entrega de 1.000 paquetes de maíz para consumo, 88 cisternas gigantes, 269 molinos nixtamaleros y 50 paquetes de gallinas ponedoras. Además, la Dirección de Desarrollo Económico, a través del Programa Municipal de Proyectos Productivos, con una inversión de $929,332, logró equipar e impulsar a 113 negocios que se vieron beneficiados con las herramientas necesarias para fortalecer a los emprendedores dolorenses. Para más de acá, Adrián López.